Aquí a los usuarios se les está dando un servicio alternativo. Aparte de tener nuevas unidades, que son las que los están transportando, también así ellos no tienen que interrumpir su rutina diaria, porque van hacia las mismas estaciones que tenían en el metro, hacia los mismos puntos. Desde las administraciones pasadas estuvo haciendo el señalamiento sobre ciertas deficiencias y irregularidades que hubieron en la construcción de la línea 2. Y en esta administración, como nuestra prioridad es el usuario y garantizar su seguridad, pues esto fue en lo que nos enfocamos en este gobierno. Primero que nada, el beneficio es garantizar su seguridad. La forma de poder garantizar su movilidad es por medio de la adquisición de estas nuevas unidades que están en servicio. La movilidad mejora, los usuarios tienen alternativas, las rutas se utilizan. Estamos haciendo esto para darle a los usuarios un transporte digno y seguro y así mismo darles la movilidad que siempre debimos tener. El gobierno del nuevo Nuevo León.